Bueno, son las 8 de la mañana en Punto. Bienvenidos a Hechos Aquí Entre Nos. Muy buenos días. A partir de ahora y hasta las 8.55 platicamos los Hechos Aquí Entre Nos. Ya las plataformas digitales están listas para que interactúen y platiquemos los Hechos en los próximos días. Comentarios, preguntas, dudas. Por favor, escriba cada post con el hashtag Hechos Aquí Entre Nos para poder ubicarlo. Exactamente, Dani. Aquí Entre Nos hemos insistido muchísimo en cuidar nuestro mundo. Por más insignificante de pronto que veamos a una especie, es importante. Es muy importante. De repente no nos damos cuenta lo esencial y fundamental que es para la vida humana. Y por eso le estamos diciendo que ocurrió algo terrible, un verdadero crimen. Estamos hablando de abejas que fueron víctimas de un agricultor en Quintana Roo. Escuchen bien. Más de 2 millones muertas. Más de 2 millones de abejas muertas. Pero, ¿qué pasó? El agrícola... Es muy importante este tema. El 60% de las frutas y de las verduras que consumimos no existirían sin las abejas. Los 5 de cada 10 alimentos que comemos están relacionados directamente con ellas. A ver, las abejas son las polinizadoras por excelencia. Gracias a ellas tenemos este equilibrio en la naturaleza. Y de hecho, como Dani lo menciona, muchas de las plantas que consumimos sobreviven gracias al trabajo de llevar polen que hacen las abejas. Le platicamos esto para que dimensione este efecto dominó que podría desencadenarse después de tener 2 millones de abejas menos. Así es. Y no guarde las chamarras. Si entendemos, estamos viviendo ahorita frentes fríos que están bajando muchísimo la temperatura. Por ejemplo, ahorita Ciudad de México al sur, 11 grados, sensación térmica, 10. Y evidentemente amanecemos con este frío y no es suficiente una chamarrita. Y vamos por otro, y por otro, por otro método. Pero en verdad tenga muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Y ya se lo hemos dicho, estas recomendaciones en este espacio informativo, lo más importante es abrigarse y también con capas. Exactamente. Bueno, y es que las personas se mueren ya que no dejan la ventana abierta de 10 a 15 centímetros para que circule el aire. O dejan, por ejemplo, el aparato encendido toda la noche. Hablando de homicidios, hoy el Inegi da a conocer que durante los primeros seis meses de 2021 se cometieron casi que conmueve a todo México y que es verdaderamente de terror. No la vamos a soltar. Y lo triste es que es precisamente un caso impulsado por más de 70 asociaciones civiles antes que la propia autoridad. Y siempre en las redes sociales, justicia para tablas. Bueno, con eso hacemos una pausa, pero al volver, la Organización Mundial de la Salud asegura que en el mundo... 8 con 15, más información. Vaya imágenes de las nevadas en Turquía. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en los hechos aquí entre nos. Usted que nos ve en casa, ponga mucha atención. Debe saber que las dosis de refuerzo contra la COVID. Estamos muy pendientes de todo eso y precisamente hablando de enfermedades que provocan dolor. Sepa usted que vivir así con agonía o molestia no es normal. Lo mejor es acudir con un especialista para descartar lesiones internas. Veamos este caso. Y la UNAM retomará las clases presenciales el próximo 31 de enero. Estamos en este espacio informativo, en esas zonas marginadas, cómo los maestros hacían un doble esfuerzo por acercarse a los pequeñitos que no tenían opciones de conexión a internet, por ejemplo. Exactamente. Ahorita les llega ese aumento del 10% suficiente. Quizá no, pero es un primer paso. Así es. Mientras tanto, nos vamos a una pausa, pero al volver, le mostraremos el... Familia, es momento de que conozcamos al chef Luis Ayala, que ya lo admiro, porque desde muy pequeñito tiene un gusto muy particular por la repostería. ¿Y hoy? Sí. Hoy su sueño lo hizo realidad, complace a los paladares más exigentes. Es nuestra sección Aprende y Emprende. Qué rico trabajo tiene Ayala. Y es que yo digo que es de los míos no porque yo sepa repostería, sino porque yo soy catador de postres. Hombre, y si les contara todas las historias detrás de cámaras, aquí el señor se come todos los pasteles. Yo no sé cómo le haces eso, ¿o tú? Pues así, nada más, me lo llevo a la boca y lo disfruto. No, elijo mis batallas, pero en efecto, Ayala es uno de estos mexicanos que está haciendo un poquito más para salir adelante. Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, está a nada de abrir allá en Santa Lucía. Y por supuesto, la pregunta obligada, ¿cómo va a operar en coordinación con el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca? Pues a esa pregunta tenemos respuestas. En Hechos Aquí Entre Nos le contamos cómo se dará esta coordinación y la viabilidad que hay entre estos dos aeropuertos. El certificado de vacunación emitido por las autoridades mexicanas servirá para entrar al Reino Unido, así lo anunció. Con esto nos vamos a una pausa, pero no se vaya, porque al regresar le vamos a mostrar estas imágenes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en los Hechos aquí entre nos. Ya de vuelta y directito al espacio. Vámonos al espacio porque el telescopio James Webb por fin llegó a su destino para dar veracidad o desmentir, por ejemplo, teorías como la del Big Bang. Le damos una idea. Nos va a permitir ver cómo se formaron las primeras galaxias y estrellas e incluso podremos ver si hay vidas en otros planetas. Eso lo contamos aquí entre nos. Ya veremos y del espacio aterrizamos y caemos en Estados Unidos porque tiene que ver lo que le ocurrió al presidente durante una ronda de preguntas sobre los esfuerzos gubernamentales para combatir la inflación. Pues me parece súper grave lo que hizo. Claro. Más tarde se disculpó con el periodista, pero aún así está terrible. Está terrible, pero le pasó porque no sabía que ese micrófono estaba abierto. Bueno, la última. Y nos vamos. Veinte panditas. Haciendo esas presentaciones de panditas. Digo, sí nos toca el corazón, pero solo en China. Solo en China. Solo en China. Es martes. Es martes y que venga que venga la alegría. Mi querido Search, compañeros, muy buenos días, que tengan un gran...